Conejo a Bogotá La ineptitud han sido los sellos inocultables del economista Gustavo Petro y su equipo cuando han tenido el control del Ejecutivo, durante poco menos de cuatro años en la alcaldía de Bogotá y ya 26 meses al mando del país. Seguramente ello sería superable si no le sumaran, él y su séquito, el apán permanente de bloquear, por razones puramente ideológicas, sin sustento técnico, todo proyecto, obra o idea que contravenga sus postulados fundamentalistas, algunos rayando el fanatismo. Ni raja, ni préstala raja, le dicen, consorna, mis paisanos sopitas. En pero, el asunto toma carices de absoluta incoherencia y abuso de poder, cuando tales determinaciones van más allá del fanatismo ideológico y se convierten, por un lado, en claro y lucrativo nepotismo, y del otro, en la paz revanchista contra poderes menores que no siguen su línea. En 2014, siendo Petro, el alcalde y Susana Muhammad, su secretaria de Ambiente, se otorgó licencia de construcción a la empresa Praga Servicios Inmobiliarios para hacer 94 apartamentos en cinco torres, Reserva Pontalar. En sus folletos promocionaban su cercanía con el humedad de la Conejera. La obra afectó el 4% a la Conejera que, con una extensión de 58 hectáreas, tiene una ronda hídrica de la quebrada La Salitrosa, el río Bogotá y corrientes subterráneas. El humedad que, según estudios ambientales, posee la mayor biodiversidad de la ciudad. Detalle no menor. Los accionistas de Praga eran el cuñado del alcalde Petro, Juan Carlos Alcocer, con el 45%. Su esposa, Paula Castellanos, y la otra cuñada de Petro, María Teresa Alcocer, con 5% cada una. Y esta Alcocer casada con Carlos Gutiérrez Roballo, con el restante 40% y el otro 10%, Pema Reporestación, de él mismo. El entonces personero de Bogotá, Ricardo Cañón, inició acción popular contra la obra. En 2019, el Tribunal de Cundinamarca y ahora, hace una semana, el Consejo de Estado le dieron la razón. La obra de la familia política del entonces alcalde Petro, avalado por su secretaria Muhammad, hoy ministra de Ambiente, produce impactos ambientales en el entorno, lo que obliga a reconocer a la Conejera como sujeto de especial protección, en tanto que forma parte de un territorio urbanizable, y que de no tomarse las precauciones necesarias para su protección, conllevaría a su extinción. Casualidad, Bonu, esta misma semana, la ministra Muhammad logró que el mismo Consejo de Estado admitiera una demanda, sin suspensión, contra la licencia ambiental para la ampliación de la avenida Boyacá, en la que ocupa el 1,4%, 20 hectáreas, de la Reserva Vanderhamer, a cambio de compensar con 120 hectáreas de bosque, un proyecto que desembotella las salidas y entradas norte de la ciudad. La Vanderhamer, a pesar de su rimbombante nombre, tiene más de área industrial y comercial que de reserva. Ayer era el exalcalde y hoy presidente Petro I. Hoy la primera necesidad de Bogotá se llama agua. Por hacer involución en vez de desarrollo sostenible, la ciudad pavimentó los espacios del agua. Es más importante el agua que el cemento y el galo, predicando contra los intereses de la familia.